Ella mira el cielo cada noche, yeah Buscando un poco de alegría Le he empallado tanto Que ya no tiene ganas de enamorarse Con el tiempo aprendió a vivir el momento Guardó sus sentimientos y a la vista se le ve muy bien Pero llora en su habitación a solas Y su amiga me contó Que aunque se vea muy bien Las cosas no son como parecen Llora en su habitación a solas Y su amiga me contó Que aunque se vea muy bien Las cosas no son como parecen Diora en su habitación a solas Y su amiga me contó Que aunque se vea muy bien Las cosas no son como parecen Llora en su habitación a solas Y su amiga me contó Que aunque se vea muy bien Las cosas no son como parecen Diora en su habitación a solas Y su amiga me contó Y su amiga me contó Que aunque se vea muy bien Las cosas no son como parecen Diora en su habitación a solas Y su amiga me contó Que aunque se vea muy bien Las cosas no son como parecen Las cosas no son como parecen Las cosas no son como parecen Y su amiga me contó Las cosas no son como parecen Y su��